Voy a pasar a poner un honguito por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere este perra! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Que no tengo insignia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué pedo mis compas! Les habla su compa Hermann y el día de hoy traemos una partida más de League of Legends Y como tenemos el mapa nevado, pues no cabe duda que tenemos que traer al Timín, al elfo Timín Es un elfo feliz el nene este Este chiquitín, pues está aquí con nosotros ¡Uy miren! ¡No había notado! Aquí está el arma de este cabrón ¿Cómo se llama? De la Cirque, ¿no? Bueno, X Bueno, nenes, pues vamos a traernos a este Timín poderoso Vamos a irnos contra un Vladimir Nos venimos con una, este... Una Doran Blade porque, este, queremos hacerle daño físico al inicio Este, apegado a su AP, al AP del Timín Entonces, he ahí la situación, nenes Por eso es que traigo esta build Este... No se va a acercar, definitivamente El Jotillo Tenemos que ponernos Trushis ¡Mierda que sí nos da, eh! Nos da bastante Nos da bastante, nenes Nenes, nenes Vamos a tranquilizarnos Entonces, esa es la idea Vamos a ver qué podemos hacer La verdad es que tampoco no garantizo mucho Este, es un Vladimir Tanque, AP, ¿saben? Mala combinación para un Timín Cuando jalan mucha vida y esas babosadas Entonces, no les aseguro mucho Entonces, ahí estamos, ¿no? Vamos a ver qué sucede, nenes Siempre que tengamos chance Pues le vamos a pegar una shinga, ¿no? De igual forma no se sube mucha vida No se está subiendo mucho Tenemos la posibilidad de mantenernos a lo mejor ahí con algo Y bajemos de vida cada vez que podamos Sus ataques cuestan vida Entonces, tenemos esa ventaja por un lado, ¿no? Tengo unos pedillos de lag, loco A ver qué, qué rollo Siempre me están pegando unos problemillas de lag al inicio No entiendo por qué Pero bueno, son problemillas X, ¿no? Veamos ahí qué podemos hacer Bien, 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 bien Entonces, voy a traer lo que queda de la Navidad De hecho, voy a tratar de hacer stream el 24, nenes Que hay sábado Váyase aquí, perro Epa, 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 epa Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos Más o menos tenía una idea de que este motherfucker iba a venir, ¿eh? La, la, la putita esta Pero no pensé que tan rápido, ¿verdad? Bien Ok, con el pedillo este de lag que estamos teniendo Me da cosa, la verdad Me da miedillo Porque se pone difícil Pero bueno, bien, bien, bien Tranquilidad ante todo Entonces, como les decía Vamos a tratar de hacer stream el 24 Vámonos de aquí Ni pedo, nenes Tengo que flashear No sé por qué Me está pegando últimamente un lag descomunal aquí, ¿eh? No sé qué demonio sea Muérete A huevo Me la llevé, digo Sorry Bueno, vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok ¿Qué build nos vamos a hacer, nenes? Pues vamos a hacernos algo de penetración Pienso dejarles unos regalitos bien poderosos en el suelo Unos regalitos de elfo feliz Y pues vamos a ponernos mucho AP El timino se juega de otra forma Las demás formas es jugar algo troll, este ¿Sabes? De ahí en fuera Métele AP hasta morir, ¿no? Lo que sí voy a tratar de meterle Es que le voy a meter Magic Resist Porque ellos son de AP, miren De AP, entonces no hay Modo de cómo, ¿sabes? Y el nivel 6 también Hay que tener cuidadillo Hay que tener cuidadillo Yo traigo Red Hay que utilizarlo Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien No tengo que tenerle miedo a este motherfucker Él es el que nos tiene que tener miedo a nosotros Somos Timo, pues Somos Timo Tiene que tenerme miedo Muy bien, muy bien Bueno, bueno, bueno Vamos a tratar de poner unos wards Que no sirven de nada Teniendo una Una ruca de este ¿Cómo se llama esta perra? Una Evelyn En la jungla de ellos Pero bueno No pasa nada Ahí viene el lag, ¿eh? Vieron, vieron, vieron Es el lag descomunal Oh, qué pedo con el lag Bueno, vamos a esperarnos por aquí Tiene guard, mani ¿No te acordás o qué chingados? Tiene un puto guard ahí plantado Mierda Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos A huevo Me llevé una kill A huevo, ¿eh? Muy buena Muy buena, nene Muy buena Qué buena Qué buena Chiquitín Qué buena Ahora sí Vámonos ¿Qué es lo que les dije? Eh, vamos a tener aquí A esta desgraciada Haciéndonos casita, ¿no? Porque Ya saben El timín Es el timín No lo puedes dejar solo No lo puedes dejar Que, que, que viva Porque es una real bestia parda del mundo Entonces Ok, vamos a empezar a hacernos Magic Resist Claro que sí ¿Cómo no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Magic, Magic Resist Magic Resist Botitas Mercury Y agarramos la Magic Resist Ok, vámonos Vamos a poner una de estas pendejadas La voy a poner aquí arriba Ahí la voy a poner Vamos para allá, nenes Váyanse aquí, mierda Vámonos No, pues no tenía No tenía cómo No tenía cómo Me va a joder la vida Tenía un poquito de lag Y tenía poquita vida ¿Sabes? Iba a morir Definitivamente Muy bien Podemos hacernos Este, dos cositas Bueno, no Esto, definitivamente Vamos por esto Sin más, ni menos Ni más, ni menos Vámonos Ok, tiene un ward Ahí, ¿no? El daño que nos está haciendo Pues es bastante, ¿no? Hay que tener en cuenta eso Nos estamos haciendo Magic Resist Porque en realidad Tienen puros AP Bueno, la mayor parte Son APs, ¿no? El único AD es este Y este, ¿no? Y quién sabe Bueno, sí, ADs Los demás pueden ser O AP O tanques Pero más inclinados Al AP Entonces No hay pedo, nenes Vámonos También vamos a hacer Algo de velocidad Siento yo un ligero retrasito En el pinche juego Váyase de aquí, mierdas Váyase de aquí Motherfucker Váyase Váyase Hijo de la riata Ya se nos van a acabar Los barcillos Ahí Vámonos De por aquí Aguas No, perro No Ven, así se mata Un Vladimir Miren, nenes En un teleport Vamos a irnos para allá Oh, qué mierda Buena el es real Buena el es real Me mató Y yo como un novatillo Me quedé ahí parado Qué Mierdas Bueno Aguas Aguas aquí Aguas aquí No tengo teleport No tengo teleport Ah, qué buena Se la aventaron, eh La verdad Qué buena Se la aventaron No, no, no No hay nada Que hacer para allá No hay nada Que hacer para allá Me mataron por estar Viendo por otro lado Nenes La neta Ok Vamos a Ponernos a empujar Nuestra línea Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Vámonos para acá Aquí tienen Un moradín Muy bien Ok Vamos a proteger Un poquito Este La zona Aguas 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 Vienen para acá Eh, viene para acá Esta desgraciada Mira, me está tentando Este güey Porque sabe que viene El apoyo Viene el apoyo No, papá Con eso no me matas Con eso no me matas Bien Bien, 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 bien Vámonos aquí Ok Ok Vámonos Compramos Y nos regresamos Bien Bien, bien, bien Vamos para allá Vamos a empujar un poquito Por aquí Tenemos que poner Estos warts Tensillos Honguitos De warts Para Para poder Este Agilizar un poquito Aquí la Digo Este Tener Más cuidado Cuidar la zona También tenemos que hacernos algo De velocidad Eh, así no No renta muy bien El timín Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Vaya a la mierda Aquí Perro Eh, eh, eh Tranquilo Pinche timín No te me pongas Pendejo No pudieron Muy bien, eh Muy bien Timín es lo más castroso del mundo Ah, mijos Ahora sí Ya me jodieron Ahora sí Ya me jodieron Me jodieron Es que también Quieren venir A hacerme Aquí bukake Estos cabrones Ponles algo Ponles ahí Dios Tienes todo Tienes ulti Tienes todo Dios mío No, está bien sope Ese vato Tienen un odio Contra el timín Que no No tienen ni idea Eso no me gusta Nada Tienen la torre De bot Este Tumbada El mid Es el que nos está Dejando Dejando mal Nos está Haciendo quedar mal Vamos Sin chinga Vamos Mierda Nos tumbaron Torre Tenemos que tumbar O por lo menos Empujar bien La línea Por aquí Ya nos tumbaron Otra torre Eso para nosotros No está Nada Nada bien Mierda No Es que El mid No tiene Absolutamente Nada de control Bueno 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 Esto se pone Complicadísimo De esta forma Ya Vamos a ver Si ya podemos Tener El cetro Abisal Ya lo tenemos Ahorita me importa Un poquito más Esto El este Las defensas Porque Me están jodiendo Bastante con el AP Y me están jodiendo Bastante con el AD Ahorita ya me voy a empezar A hacer el Zonias Porque no va a haber De otra ¿No? Me tengo que hacer el Zonias Si o si Vamos para allá Hay que tumbar Esta torre Ahorita Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Vamos 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 Timin Mierda 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 con eso Mierda con eso Muy bien Tenemos una kill Vamos Mátenlo Perros A huevo Que viene Que viene Que viene Ok Vamos Ahora si Por el Zonias Zonias Es que Me iba a hacer primero Este ¿Dónde está Esta pendejada Siempre Me iba a hacer Primero Este Leandris Pero no Tengo que hacerme Defensa Me están pegando Una chinga Miren el daño Que me están haciendo No Entonces Ahí ya Esto va a compensar Un poco Hay una opción Que me puedo hacer Que puede hacer El Grial Que me da defensa Magic resist Pero no es muy viable Tampoco Vamos a ver Que podemos hacer Porque Este Ese talón Se va a estar Moiviendo bastante No se va a quedar Ahí en su línea No se va a quedar En mid Va a hacer el roaming Total Y va a empujar Entonces Como tiene su ulti De invisibilidad Pues también nos jode Vamos a ver Que podemos hacer Por aquí Vamos a poner Un Un honguito Por ahí Vamos Muere esta perra Vámonos de aquí Corre Que no tengo Insignia Corre Corre Bueno La jodimos Por nada Muy bien Muy bien Ok Vamos a hacer esto Y vámonos para allá Aunque me dan ganas De ir a tumbar top Ya no tiene Prácticamente nada Que hago 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 Bueno Vamos para top Vamos para top Viene talón Viene talón Viene talón Vamos a quedarnos aquí Inmóviles Inmóvilus Muy bien Se fue Se fue Utilizó Ulti Aquí tenemos que tumbar Esa torreta Vamos Que no hay nadie No hay nadie Que nos pueda Hacer algo ahorita Vámonos Torre tumbada Vámonos de aquí Objetivo cumplido Ya tomamos Tres torretas De golpe Entonces eso ya es Una gran ventaja Para nosotros Gran ventaja Vámonos Y ya tenemos Sonias Esto miren Que ayuda nos va a dar Ayuda total Nenes Ayuda total Vamos para allá Vamos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Muy bien Aquí no hay mucho que hacer Vamos a Muerte perro Y no se murió El wey Si se murió Que buena Que buena Que buena Nenes Bueno Vamos a poner Unos guarcillos Por aquí Unos guarcillos Este Unos regalitos Del poder Ah Nuestra amiga anda Ahí arriba Entonces No hay pedo Muy bien Tranquilos Ay 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 Mierda Wey Tenían un guard Ahí Es lo más seguro Que tuvieran un guar Loco Pero no Yo quería hacerlo Jugándole al Riatas Jugándole al Pérgale Dicen al Mari Vamos Tú puedes Ay Correle No Mierda Wey Pinche Rengar Esta cabrón Wey Bueno Ya tenemos Esto Pon tu Pinche Ulti Loco Ulti Víctor Chingado Si pone ahí el Ulti Este No mames Lo hubiera hecho Hasta se hubiera Llevado Un Un equipo Vamos a salvarnos El azul Muy bien Me voy a llevar Este azul Que perra Ven Agarra mi pinche Hongo Chingado No lo agarró Muy bien Pues no hay mucho Que hacer Hay que farmear Hay que farmear Ya me voy a empezar A hacer Uy papá Muerte desgraciada Mierda Mira, mira, mira Hay que poner Wards Hay que poner Estos regalitos Regalitos Porque nos caen Aquí por aquí Y nos joden La vida Vámonos Nos estamos rifando ¿No? A pesar de que Si nos hacen De repente Bukakes Nos rifamos Esta maría No da tanto De vida Ya no Ralentiza Bueno Por lo menos Este No me he hecho Esta madre Yo creo que Lo voy a hacer Ah, yo lo tengo Ahora sí Vámonos Vamos para allá Uy 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 Aguavo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer Se tienen dos pinches kills A los pendejas ¿Eh? No creo que son kills acá Muy estratégicas Pero son kills Que ayudan Al equipo Nenes Vamos a tumbar Esta torre Mierda Ábrelo de aquí Otro guarcillo Por aquí A ver ¿Quién viene? ¿Algún incauto? ¿Será? Corre Corre Amiguin Ah no mames ¿Eh? Y los piquitos Que van Bueno Chingado Bueno ¿Qué sigue? No Yo creo que No va a ser eso ¿Eh? Va a ser Este El eco de Luden O esta madre De una vez A ver Vamos a analizar La situación Tenemos 244 de AP No, no, no Pues esto ¿Qué andamos Haciendo cosas? Vamos a meter la mayor cantidad de AP Que podamos Y ya Que de todos modos Ya no tiene el mismo efecto El, 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 este El Raylice Entonces Ya lo Ya lo nerfearon Bueno Este Ya estamos a nada De obtener Nuestro Nuestra vara Inmensamente Estúpidamente Grande ¿No? Vamos En chinga Corre No, no Dejen que tumba la torre No, por favor Evítenlo Ulti Loco Ulti Ulti Agüevo, 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 agüevo Y que buena, eh Que buena, que buena, que buena Hijo de su pinche madre Ni siquiera me lleve yo una Asistencia Cabrón Vámonos De click Ay Ay Me cagando, cagando, eh Ya está Dios Eso si estuvo Crítica la cosa Si no tuviera ese Sonias A veces se me olvida utilizar el Sonia Y estoy en ese tipo de situaciones Ay Pinche Merenglas Que peda con ese, güey Bueno, vamos a hacernos el Azulín Nomás para tener un poquillo de, de, de Cooldown Este Vámonos de aquí Vamos a empujar rápido, ¿no? Vamos a empujar lo más pronto posible A ver si dejamos ahí empujada la línea Hasta que lleguen ahí con los En la torrecilla Y, este Regresarnos a comprar Con ese vamos a tener un dinerillo A ver si ya nos podemos comprar el El, este El Rabadón Ocupamos Exactamente Dos mil quinientos cincuenta, güey Dos mil quinientos cincuenta es lo que ocupamos en ese Vamos, vamos, vamos Ah, que ¿saben qué? Me debía haber hecho la barra de las edades Imagínense Bueno, está bien, eh Está bien Bien, 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 bien ¿Qué pedo con mi pinche cooldown? No, no, no Ah, pues es que no tenía sonias, güey También, mani ¿Qué te andas arriesgando si no tienes sonias, cabrón? A ver si ahora sí ya utilizas tu pinche ulti, güey Ah, definitivamente este cabrón Ahí debió haber aventado el ulti primero A huevo, eh Pinche bardo es Qué bien juegas, cabrón Es que el bardo es una pinche alegría, ¿no? Andas brincando de dimensiones a la chingada Ah, bueno, vamos a ver Este Vamos a seguir empujando, chingueso, madre Vamos, somos timín Somos timín y ya tenemos todo en toda la mano Somos timín Ahí está el cadáver de mi compa Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Empujemos Vamos a poner un ward por aquí Vamos a poner, vamos a listarlo, ¿no? Otro ward por aquí Y aquí pongamos unas R's Y aquí pongámonos a dormir, ¿no? Aquí nos podemos esperar un ratito, eh A huevo Explotó Explotó, mi compa Márete, perro ¡Wow! ¡No! Casi me salva el bardillo, eh Casi me ayuda Bueno, no me iba a salvar, güey Muy, muy cabrón que me salvara Pero nada, esto es para divertirme, Andrés Miren el daño Miren el daño 560 ¡Ja, ja, ja! Y ahorita que tenemos esto Miren cuánto tengo de APE 346 494, K Esta madre Nos aumenta un 35% De lo que ya tenemos de poder de habilidad Y esto nos da 120, K Ok Está perfectillo Perfectillo Miren el daño que hace No, no mames Por 4 segundos, güey Ahora lo que sigue es un eco de Luden Oh, se mueren perros Hijos de la chingada Me la llevé, ¿no? Híjole Bueno Ni siquiera salvé a este desgraciado, güey Es que Le debí haber puesto tronquito por acá, güey Pero no, no No lo hice La cagué Lo siento, amigo Lo siento Necesitamos velocidad de movimiento, cabrón Eso es lo que ocupamos Si compramos una Leech Bane ¿Qué nos da? Aquí está, ¿eh? Leech Bane Aquí está, mira Ok Velocidad de movimiento, 7 Este nos da 10, 10 7, 10 Ok 10 de reducción de enfriamiento Con eso tendríamos un 30% 250 de mana Y 80 de puerta de habilidad Este nos da 100 de habilidad Tras de usar una habilidad El siguiente ataque básico Influenca el 75% de daño Ok Yo creo que me voy a hacer este ¿No? Todo el mundo nos da La velocidad de movimiento Vamos para allá Vamos para allá Bueno, vamos a chingarnos a la es real Aunque en cierto modo También me gustaría hacerme Algo que ralentice, cabrón Como un pinche Sablepistola, güey Bueno, vamos a alistar Por aquí Pongámonos por aquí Es lo que yo más o menos me Andale Andale Ah, no mames Mis sonias, güey Ahí viene mi hongo Ahí viene mi hongo Mi hongo Hijo de su pinche madre Con mi hongo A huevo A huevo Me llevo una asistencia Me llevo una asistencia Se lo llevó el bardo, güey Ah, no mames El daño que hace ese cabrón, güey Bueno Ya tenemos esta babosada Velocidad de movimiento 2500 Es lo que podemos Uh, no mames No mames El rengar, güey 24.9 Nada Pues también no mames Le estamos dando Todas las pinches kills Cae ese puto Vamos para allá, eh Vamos por mi torre Mi torre no debe de caer A huevo Así se dice Timmy Sí señor Está siguiendo la cura Vamos Dele, dele, dele Putín Dele, Putín Dele, Putín Mira, no Dios mío Ponle el pinche escudo Motherfucker Muérete ya, perro Muérete ya, perro Ay, ay, ay Vámonos de aquí Ahora pinche lobo Déjame en paz Puñal Pues sí Así está la cosa Nenes ¿Cómo la ven? Tenemos que darnos Unas cuantas kills más Me tengo que ir como En unos 15 20 20 kills El problema aquí es que Este Este pendejo Lo puede hacer Mierda Güey Pero si El Rengar No se lo come No se lo come Ya muérete perro Yo me voy A huevo Me alcancé a ir No mames De la distancia del Ringo No me jodas Te mueres perro A huevo No puede ser otra cosa Aquí en ese tipo de distancias es peleas o peleas Nada de que No tienes que pelear Eres un timo, no tienes escapatoria Tu escapatoria es el pinche Sony Azul Flash Pero ya me había dado en la madre ¿Sabes? Quítate de ahí cabrón No mames Si güey No voy a alcanzar a hacerme la Lich Bane Tendría que farmearle muy cabrón Para que me alcanzara a salir la Lich Bane No es la mejor partida Pero 14-12 está bonito Digo Miren el daño Miren el daño Miren el daño Miren el daño papás Ay me falta daño eh Porque estos güeyes ¿Cuánto ya tienen? Tienen 425 ¿Por qué no se mueran en la primera? En teoría se tendrían que morir Vamos para allá Vamos para allá porque parece ser que no va a haber chanza de No va a haber chanza de hacer nada ya Más que pelear Sí, ya para estar aquí Y este No lo maté Bueno nenes Bueno nenes Esta fue una partida más de League of Legends Y nos trajimos al timín El elfo feliz Y pues nos llevamos unas buenas kills Unas buenas troleadas Unas buenas jugadas Y pues este A ver si hacemos el stream el 24 Nenes ¡Gracias!